Hola, soy la psicóloga sin nombre, quizás me recuerden de series como la hora del psicoanálisis o mi parro está traumado porque le puse una tanca, pero hoy no vengo a hablarles de cosas así, hoy les vengo a hablar de gatitos, los gatitos son lo más hermoso que tiene este universo y pueden curar la depresión, está científicamente comprobado por la psicóloga sin nombre que soy yo que un gatito puede provocar en tu cerebro reacciones que pueden liberar hormonas que generarán una felicidad y un éxtasis tan grande como la luna, aunque nunca estuve en la luna y dudo de que exista tal cosa pero bueno, no importa, en fin, quiero decirles que amen a los gatitos porque ellos salvarán el mundo muchas gracias y nos vemos otra vez en un nuevo episodio de la psicóloga sin nombres, en realidad se llama la hora del psicoanálisis que en algún momento va a volver a salir, vamos a ver cuándo, pero pronto va a volver a pasar recuerden que los gatitos son el bien de la humanidad me olvidé lo que iba a decir, pero no importa que tengan un buen año y este es un mensaje de la hora del psicoanálisis más bien es un mensaje mío de la psicóloga sin nombre que si quieren saber mi nombre es confidencial y este es un mensaje mío de la psicóloga